El inglés de Illinois es muy fácil de entender y además te ayudará a perfeccionar tu nivel. Porque en Illinois disfrutarás de las cuatro estaciones del año con un montón de cosas para hacer. Porque podrás vivir en primera persona fiestas como Navidad, Acción de Gracias y San Valentín. Los Suburbios, toma dos. Porque es como vivir en una película. Porque la adaptación es fácil para toda la familia. Yo soy scout y juego al béisbol. Yo soy animadora. Y yo trabajo para el distrito como ayudante profesor. Porque contarás con la ayuda de compañeros, equipo directivo y otros profesores visitantes. La gente del Midwest es muy amable y siempre está dispuesta a ayudarte. En Illinois está Chicago, segunda ciudad más grande de Estados Unidos. La ciudad donde puedes encontrar todo tipo de ocio, cultura, deporte, comida. Porque con el aeropuerto de Chicago y viviendo en el centro del país, puedes viajar a cualquier sitio. ¡Te esperamos!